Bueno, un robo. La mañana siguiente amaneció soleada y hermosa. Como los sentimientos de él, ¿verdad? Sentí nuevos brillos y me subí al camión que me llevaba a la escuela con cierto optimismo. Mi compañero de asiento era Lalo, un niño enclenque y tímido, al cual era muy difícil sacarle las palabras. Ambos éramos víctimas de la banda de Álvaro, pero ni eso nos había unido. No me caía mal, pero un muro de humillaciones nos separaba. Sin embargo, ese día me animé a hablarle. ¿Qué onda, Lalo? ¿Hiciste la tarea de matemáticas? Sí, me miró con desconfianza, creyendo que se la iba a pedir. Yo la hice, me apresuré a decirle, pero me costaron trabajos de los quebrados. ¿Tú crees que algún día necesitaríamos saber cuánto resulta de dividir tres cuartos entre un octavo? ¿Algún día tendremos la necesidad de fraccionar tan minúsculas proporciones? ¿Será de vida o muerte saber el resultado? A lo mejor trabajamos en una pastelería y tenemos que partir un pastel, se aventuró a decir inseguro. No seas bruto. ¿Cómo crees que un cliente va a pedir tres dieciochoavos de un pan? Lalo se quedó callado, supongo que algo ofendido. Pero yo me sentía contento y más aún cuando en clase de matemáticas saqué un sobresaliente en los quebrados. Y eso que los odiaba. Llegó al recreo y suspiré de antojo porque iba a hacer cola en la tiendita para comprar unas chatafritas. Estaba plácidamente recargado en un árbol cuando noté que, como cada día, le tocaba a alguna de las víctimas de Álvaro hurtar la mejor torta. Como yo no había traído ninguna, ni me preocupé. Pero advertí un barrullo extraño que provenía del salón. Un corrillo de excitación. Casi me atraganto cuando descubro el porqué de tanto alboroto. Lalo había esculcado mi mochila y encontró los dibujos que hice. La tarde anterior. Los sacudía ante las narices de Ricardo, Álvaro y Marifer que leían las historietas y se reían estrepitosamente. Con las mejillas ardiendo, me fui corriendo hacia ellos con la intención de arrebatárselos, pero no pude. ¿Ya vieron los delirios de este loco? Se reían a carcajadas. Ahora resulta que su supuesto padre va a ser ídolo de televisión. ¡Shh! ¡Shh! Oigan esto, este infeliz se va a volver rico y va a cambiarse a una escuela muy elegante, lejos de esos desalmados abusivos que resulta somos nosotros. Y escucha esto, Marifer, reveló Lalo totalmente envanecido por su triunfo. Según su ridícula tira cómica, cuando sepas que es rico, te vas a enamorar de él. Ni loca, ni aunque fuera el último niño del planeta, remató Marifer mirándome con asco. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Eso no es todo! Aquí dice que, cuando caigas rendida, él te va a despreciar por interesada. ¡Más risas! No pude detener las lágrimas de vergüenza, debilidad pública, que me condenaría además a ser catalogado de cobarde. ¡Dejen no! Se disque a piado de mi Ricardo. Como siempre, como todo es mentira, nada cambiará su aburrida vida. ¡Al contrario! Grité, dominando los sollozos. Ahora sí se darán cuenta de que nunca he mentido. Esta vez se van a comer sus palabras. Bueno, está bien, respondió Álvaro. Pero si estás tan seguro, puedes apostar cualquier cosa, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Cualquiera! ¿Cómo volverte nuestro esclavo todo el siguiente año escolar? ¡Claro! ¿Cómo darnos todos los días tu torta? ¿Cómo confesarle a todo el mundo que te puedes por Marifer? Sí, 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 pero si yo gano, ustedes deberán rendirme honores y Marifer tendrá que ser mi novia. Les volteé la torta. ¡Bah! Aceptaron todos. Solo Marifer se quedó callada, pero tampoco se negó. De regreso a casa, en el camión de la escuela, otra vez tuve que compartir asiento con la última persona que quería ver, Lalo. No hubo manera de cambiarme de lugar porque todos estaban ocupados. No me pude contener y le dije, eres el dieciochoavo, dieciochoavo parte de un hombre. El resto de las fracciones que te componen demuestran que eres un cobarde. Lo insulté tan elegantemente que no me entendió. No hubo manera de cambiarme de lugar.